Buenas tardes, gracias por estar con nosotros muy amables, gracias por acompañarnos. En breve, boletín del Ministerio de Salud, lo que dice el Ministro de Salud Pública sobre la situación de Santiago, la reunión de las autoridades de salud pública y de la Comisión con las autoridades de Santiago, lo que dice la gobernadora de Santiago, lo que pasó este fin de semana en los centros de diversión, en lugares como el Monumento en esta ciudad de Santiago. Aquí estamos muy preocupados y alarmados por la cantidad de afectados por el COVID-19. También le damos seguimiento a una muerte de una joven que se encontraba durmiendo en su casa, pero próximo a donde ella vivía, en Santiago Oeste, se registró una balacera y una de esas balas la impactó y le quitó la vida. Es la transición que dijo hoy el presidente electo Abinader, reunión en el Palacio entre las dos comisiones. Todavía sigue el pataleo y las impugnaciones por los candidatos que resultaron electos para diputados en los diferentes municipios, diferentes circunscripciones. Y también el resumen de lo que ha ocurrido con los accidentes de tránsito, como cada lunes. Una situación lamentable que tenemos que reportar. Vamos a la pausa, en breve entramos en materia. Vive a la velocidad que quieras. Recibe 100 gigas de internet gratis para amar con cada buenos días. Bailar con tu música en streaming. Explorar todos los videos que quieras ver. Para conectarte con todos de nuevo. Activa un pospago con hasta 100 gigas de internet gratis por dos años. Altiz. Hechos de vida. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez pone a tu disposición amplios terrenos y hermosos residenciales en sus proyectos Urbanización Deluxe Doña Isabel G. Y Urbanización Quintas de Gurabo. Aprovecha los buenos precios para que realices una excelente inversión. No pierdas tiempo y elige el mejor espacio para vivir. Adquiere tu solar o vivienda con el prestigio y la garantía de la inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Llama ahora. 809-736-7474. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Del campo a tu mesa te servimos el mejor arroz dominicano. Don Octavio. En calidad y servicio, el mejor del país. El más exquisito en tus comidas. Con un sabor inigualable. Pruébalo y no lo cambiarás por ninguno. Es que Don Octavio es un arroz limpio. Se le siente ese sabor criollo. Buenísimo. Contamos con la más alta tecnología para el procesamiento y empacado. Arroz Don Octavio. Procesado y distribuido por Arrocera Reyes Tejada. Carretera Esperanza Mao. 809-585-8045 y 829-650-1917. La tierra, eso que todos tenemos en común, nos está hablando y debemos escuchar. Nos dice que aunque hay momentos que parecen difíciles, es entonces que tenemos la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Estamos hechos para mejorar cada día. Para aprender de nuestros errores y corregirlos. Con trabajo duro. Sin olvidar nunca a los demás. Porque ahora más que nunca te das cuenta que era todo lo que necesitabas. Ocho Afinauto. Préstamos sobre vehículo. 809-576-9898. Abiertos en horario normal de oficina. ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran, pero lo gastan en la primera necesidad. Tienen que comenzar una, otra y otra vez y terminan abandonando. Es que ahorrar es un hábito que necesita propósito. Ponle nombre desde antes de abrir una cuenta de ahorros. Y aplica disciplina para mantenerte en camino. Mensaje de CoopSano. Aliada a tu éxito. Disfrutar de un clima fresco. Hace que la gente se sienta cómoda, con buena actitud y sea mucho más eficiente. LH Internacional representa en el país las más importantes líneas de acondicionadores de aire del mundo. Con capacidad para climatizar grandes proyectos de empresas y residencias en todos los niveles. Cuenta con la experiencia de un personal técnico cualificado internacionalmente. LH Internacional es una empresa confiable que da la cara por sus productos desde 1989. LH Internacional. Máxima calidad. Mejores precios. Cada vez que eliges productos rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación. Al acceso a programas de salud en todo el país. A preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Óptica Oviedo te ayuda en tiempos de crisis. Todos los martes, al comprar la montura, obtienes los cristales gratis. Y los jueves, al adquirir los cristales, la montura es completamente gratis. Visítanos y aprovecha nuestras grandes ofertas. Recuerda traer tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales como Óptica Oviedo. Óptica Oviedo. Más que óptica. Algunas condiciones aplican. Bien. Primero escuchemos al Ministro de Salud Pública con los datos del día de hoy, al corte de ayer a las seis de la tarde, sobre el avance del COVID-19 en nuestro país. La situación en la República Dominicana es la siguiente. El número de muestras procesadas alcanzó las 192.360 muestras de PCR procesadas. Para el día de ayer, se procesaron 2.969 PCR. El número total de confirmado por PCR, 45.506, con 974 nuevos casos. El total de defunciones acumuladas, 903, de las cuales seis ocurrieron en el día de ayer. La tasa de letalidad continúa su descenso y se sitúa en 1.98%, mientras que la positividad mantiene su línea de ascenso de las dos últimas semanas, situándose en 26.22% para las últimas cuatro semanas. Según se puede ver en esta gráfica, los casos acumulados positivos y los recuperados en la línea amarilla. Entonces, el Ministro habló sobre el cerco sanitario que Salud Pública va a implementar en Santiago y del aumento de camas disponibles. Queremos informar que el Ministerio de Salud Pública concluye la preparación del plan de intervención de la zona sur con cerco epidemiológico en Santiago. Y, igualmente, que estamos y anunciamos la preparación de dos acciones complementarias, como son número uno de ampliación del número de camas disponibles para COVID en la ciudad, que pudiera alcanzar las 60 camas adicionales con el reajuste en el Hospital Estrella Eureña en su área vieja. E, igualmente, informamos que estamos trabajando en la disposición en la herradura de Santiago de un centro para el aislamiento de pacientes, según la planificación que se ha hecho y anunciado para la zona sur de Santiago, que representa en estos momentos la zona de mayor actividad positiva en la ciudad. Esos barrios serán intervenidos en la próxima, probablemente el próximo viernes, iniciando las operaciones allí en la zona sur. Luego de que el ministro visitara Santiago el sábado en la noche, pudimos ver esto, sobre todo el área monumental en esta ciudad de Santiago, Timbí, repleto el monumento. Ayer cerraron algunos accesos, eso fue el sábado, ayer cerraron... Bueno, estas son imágenes de anoche, que cerraron algunos accesos, pero, como quiera, la gente se aglomeró. No accedió a algunos parqueos, porque el ayuntamiento decidió ayer cerrar accesos, luego de lo que pasó el sábado, pero, como quiera, la aglomeración era muy fuerte. En el área del monumento, pero también en todo Santiago, en los sectores más populares, sábado y domingo se vio una aglomeración extraordinaria, y como decimos en el lenguaje llano, fumadera y bebedera. Entonces, cuando le dijeron al ministro que las autoridades no estaban aplicando las medidas, que estaban muy descuidadas, el ministro se revolteó. Hay una combinación que se ha dicho, se ha hecho, que se ha estado llevando a cabo, por eso la apertura que se ha estado dando, y, además, República Dominicana es el único país que llevó a cabo un proceso electoral como el que acaba de concluir cumpliendo un mandato constitucional. Y es imposible que se piense de que la caída de la positividad, que veníamos viendo que estaba cerca de 16, 17, alcanzando la meta de los 14 o menos que señala la Organización Panamericana de la Salud, nos acercábamos a ello mediante confinamientos, que se iba a mantener en un proceso de apertura de elecciones, como hemos mostrado en la gráfica anterior, y que esa positividad no iba a subir. Se trata eso de un descuido del Ministerio, del Servicio Nacional de Salud y del sistema. Hay una necesidad de que la población asuma responsablemente, como bien ha dicho la Iglesia Católica en su comunicado y otras instituciones, que hay una co-responsabilidad ciudadana que en estos videos que hemos puesto han evidenciado, y usted lo acaba de decir, una indisciplina social que no puede ser permitida. Entonces, decir y cargar en las autoridades el no trabajar, el que me diga a mí que aquí no se ha estado trabajando, no es más que una chalantanería. Aquí nunca se ha dejado de trabajar, y lo digo responsablemente, para que se esté desinformando a una población que lo que necesita es acompañamiento, orientación y resolución de problemas. Aquellos ciudadanos que tienen inconveniente en hallar una cama para hospitalización deben saber también que esa hospitalización está llegando por una indisciplina social, no sólo porque autoridades estén incumpliendo una labor para la cual hemos estado trabajando duramente. También en las redes sociales hizo viral este video. Por ejemplo, en una comunidad que en Santo Domingo se llama Jainamosa, en donde podemos observar cuál fue el panorama que vivimos este fin de semana en Santiago, en el Gran Santo Domingo y en otros puntos de la República Dominicana. Por ejemplo, Sosúa. Un amigo me envió imágenes de la playa de Sosúa, y por la cantidad de vehículos que se observaban a ambos lados de la carretera, aparcados, averados, parqueados, se podía entonces colegir, calcular la gran cantidad de personas que visitaron Sosúa en el día de ayer. Miren las imágenes que enviaban los correcaminos. Por eso, Pepe Abreu, nuestros amigos de Sinatrae, por esta situación, lo que ocurrió en el fin de semana, el incremento de los casos de los muertos por COVID-19, están pidiendo de nuevo el estado de emergencia. Los componentes del estado de emergencia deben ser aplicables. Componentes. Lo que se establece es que los estados de emergencia, en estos casos, deben apuntalar a obligar a la población a que cumpla. Pero además también, el gobierno debe facilitar los medios a la población para que pueda también resguardarse. La gente no se cuida, no toma medidas. Entonces, no va a haber más alternativas que volver a la cuarentena y a tomar todas las medidas que se llevaron a efecto en el inicio del proceso de pandemia. Eso lo están haciendo varios estados y parece que en la República Dominicana no quedará más alternativa. Aquí en Santiago, representantes de la famosa comisión se reunieron con autoridades de la provincia, la cabeza, la gobernadora. Y esto plantea la gobernadora de Santiago. El ministro viene esta misma semana a anunciar todas las acciones que vamos a tomar en Santiago para tratar de disminuir esta curva ascendente. O sea, cada día los casos son mayores. Y la responsabilidad es nuestra, porque tal como se dice por todos los medios de comunicación, la responsabilidad es tuya, es mía, de que esto se pare. Entonces, hay mucha gente que todavía no quiere creer, hay mucha gente que lo coge de relajo, hay mucha gente que entiende que no le va a pasar hasta que no se le muere la esposa o un hijo. Esto es grave. Entonces, es una responsabilidad de todos. Por más medidas y más acciones que tomemos las instituciones, si no tomamos una decisión nosotros mismos de parar esto, esto nos vamos a morir todos. Un hecho lamentable ocurrió anoche en Santiago Oeste, nos reporta Roberto Reyes, una joven que se encontraba durmiendo próximo a un negocio en la calle 6 de Cienfuegos, perdió la vida, fue impactada por una bala, se armó un tiroteo, la víctima respondía al nombre de Francisca Hilario, 35 años. Hombre de corazón, ¿el nombre es tuyo? Es de Lisa, ¿tú eres hermana? De Francisca Hilario. ¿Qué fue lo que pasó con ella? Un tiroteo que se llama que en la calle 6 de Cienfuegos, y mataron a mi hermana durmiendo en su cama, vino una bala perdida y la mató, y yo quiero justicia por mi hermana, que eso no se quede impune, porque el dueño de Ibai debe saber quién era que estaba viviendo ahí, y no puede decir que ahí no sabe quién es, yo quiero justicia. Muchos tiros, muchos tiros, eso era una bala, eso era una bala, eso era de locuna, que dejamos un llave a eso. ¿Primera vez que pasa eso en ese negocio? ¿Primera vez que sabe eso pasa aquí en este negocio? ¿Cómo le llaman a tu hermana? Yajair, ella se llama Francisca Hilario, le dicen Yajair, ella estaba con ella en su cama, y vino esa bala y la mató. ¿Qué edad tenía ella? 35 años. Yo quiero justicia por mi hermana, que eso no se quede impune, porque si el tipo todavía no hay que tiró dos tiros, ya no hay que saber quién es el tipo. No puede decir que no sabe. ¿Por el Cienfuegos entró la bala o por la pared? Pues por la cocina. Ok. Por la cocina entró el tío. ¿A qué hora fue eso? Como a las 12 y 35. Justicia, que sea la justicia, porque ahora ninguno sabe qué pasó. Ahora no sabe ninguno, después que estaban todos ahí, no sabe ninguno. Ninguno sabe qué fue lo que pasó. ¿De quién es el negocio? ¿De el peje? Uno que le dicen el peje ahí. El peje de el negocio. Ahora ninguno aparece ahora. Ahora ninguno sabe quién fue que la mató. Pero no se sabe por qué fue el tiroteo. No, ellos ahí, enchuchados todos, un juque, todito. El tipo sale para arriba, con la pistola, la mano, y comienza a dejar el tiro de allá para acá abajo. Ahora ninguno sabe quién fue que la mató. ¿Quién fue que la mató? Nosotros queremos que se haga justicia. Y Alejandro Gil, desde Gaspar Hernández, nos reporta la situación de lo que ocurría este fin de semana en esa hermosa playa. Aunque todavía no se ha abierto totalmente a través del gobierno central, pero ya la gente está cubriendo. Y la muestra está, como se ve aquí en la zona, está repleta de gente y llena de vehículos. Nos sentimos más que bien porque ya la gente está disfrutando del verano. Y esa calor que no se puede aguantar allá en la ciudad, pues venimos a cogerla para que nosotros mismos estamos aquí desde la... desde la una, desde la doce, desde el mediodía, tratando de divertirnos. Estamos aquí en la playa Rogelio. En virtud de que hace una calor inmensa en el pueblo de Amar Hernández, pues la ciudadanía se ha transportado a los balnearios, a los ríos, a las playas. Y claro, midiendo el instanciamiento por el asunto de la pandemia, el coronavirus. Aunque estas playas no están abiertas, pero vemos que la gente está midiendo y está lejana por lo menos. En respecto a la reapertura de la playa, estamos manejando nuevamente de una forma más abierta que antes. La gente ha tomado bien la acogida. Aunque hay muchas personas que no se protegen, pero nosotros en lo que es los negocios estamos cumpliendo con todo el protocolo de higiene, de distanciamiento, de cuidado con la manipulación del alimento. Y la gente siempre sigue viniendo. Lo que yo les recomiendo a la gente es que, por favor, que mantengan la distancia, que usen su mascarilla y que se protejan. En el fin de semana se hicieron virales algunas fotos del aeropuerto Cibao. Vamos a ver lo que nosotros también difundíamos, donde no se estaba cumpliendo distanciamiento, aglomeración. Sin embargo, hoy las autoridades tomaron medidas y ya se puede ver que el asunto va cambiado. Están llegando y saliendo vuelos, solo se permite a una persona penetrar al área, etc. Y las autoridades del aeropuerto Cibao están tomando las medidas, por lo menos tenemos esa nota importante y positiva. Ustedes recuerdan la famosa carpa del PRM de La Vega. Bueno, pues, estamos de nuevo actualizando esa información. Adelante, Miguel Valdés. Bien, señores, muchísimas gracias. Nos encontramos en el hospital Doctor Manuel Morillo Quinter, esta ciudad de La Vega, donde ustedes pueden saber dónde funciona todavía la carpa que se instaló hace varios meses para personas que tuvieran asintomática con el COVID-19. luego de que en varios meses estas instalaciones estar aquí, una comisión de médicos del Partido Revolucionario Moderno PRM encabezada por el doctor Agustín Burgo como también el doctor Peña y otros médicos. Estos están aquí porque dicen que dado la situación del brote del coronavirus van a poner en funcionamiento esta carpa. Estas instalaciones se hicieron y fueron aprobadas para el manejo de pacientes con COVID asintomáticos que debe ser la meta de la República Dominicana de manejar los pacientes lo más, el volumen mayor que sean positivos pero que sean asintomáticos porque ahí radica el problema el control debe hacerse a ese nivel. Y ya nos reunimos con el director del hospital para darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con la enfermedad del COVID-19. Además para comenzar los trabajos de transición en nuestra provincia de La Vega Aquí tenemos una ocupación hospitalaria de un 50% de la cama Ahora bien como dijo el doctor Agustín Burgo con mucha razón es preocupante que de cuatro ventiladores que hay en el hospital los cuatro estén ocupados ¿Qué vamos a hacer cuando llegue un paciente que necesite un ventilador? Cuando ya ustedes saben que Santiago está colapsado el sector salud en ese aspecto de COVID en Salcedo en San Francisco de Amacorís en tanto y por cuanto nosotros estamos preocupados por la situación que está viviendo la verdad Desde el hospital doctor Manuel Morillo aquí en la ciudad de La Vega para José Gutiérrez en CDN les reportó Miguel Valdés Muchas gracias Miguel vamos a la pausa en breve seguimos caminando por la República Dominicana de la República de la República de la República Dolor fuerte después de un día difícil Tranquila, para eso tienes el alivio Rápido y confiable de acetaminofén MK MK, medicamentos confiables El streaming no es problema Te cargas rapidito y comparte lo que quieras El internet que rinde para la familia entera Y lo mejor de todo que rinde es tu cartera Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winitronet Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winitronet Mi amor, ¿qué te pasa? Amado de la gripe No te preocupes, yo te tengo la solución Pain Max a Tigripal Para que salga de esa gripe de una vez Pain Max Antigripal Alivia todos los síntomas de la gripe Como fiebre, dolor de cuerpo, rinitis, estornudos y dolor de cabeza Pain Max Antigripal, ahora también en T Con una fórmula especial que te ayuda a reponer De esos terribles síntomas de la gripe Pain Max, el del sobrecito va a ver Ahora en T Te paran de una vez Pain Max Antigripal Nos tomamos la gripe en serie Un producto Iberofármacos ¿Sabes qué importante es hoy ser previsivo? ¿Qué enseñanza te ha dejado los últimos acontecimientos? Tranquilo, llegó el momento de ser previsivo y estar tranquilo Jardines del Recuerdo Santiago Primeros en ofrecer previsión familiar fácil y para todos Lo que toda familia de Santiago debe tener Porque ahora más que nunca La previsión familiar no tiene precio Que no te tome por sorpresa Jardines del Recuerdo Santiago Previsión familiar fácil y para todos Llama ya o visítalo Soy la profesora Hilda Melisgras Trabajo desde 1995 en el ICA Y he formado una gran cantidad de alumnos de mucho talento Soy egresada del ICA Actualmente me desempeño como profesora de ballet Y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia Soy Radamés Minier Profesor de pintura en el ICA desde su fundación Y cada día me enamoro más de este proyecto El Instituto de Cultura y Arte Te invita a que vengas a participar Del deleite espiritual y del aprendizaje De las bellas artes Juntos como una extensa familia Así construiremos una patria mejor y saneada Te esperamos Si estás en una de tus actividades diarias Y te llega un dolor muscular inesperado Causado por el estrés O una lesión Esforzo físico O tensión Tenemos la solución Toma Diclonova B Porque Diclonova B Te ofrece en poco tiempo Un rápido alivio muscular Llegando al área afectada Para calmar ese incómodo dolor Con Diclonova B El dolor no te detendrá Porque Diclonova B Es la que te quita el dolor de una vez Disponible en todas las farmacias El presidente electo Luis Abinader Como decimos Gardeo a cancha entera Saliendo de su residencia Todos los periodistas Reporteros Camarógrafos Esperando al presidente electo No quiso responder Si se va a mudar de residencia Tampoco quiso hablar del COVID Pero si habló de nuevas designaciones Y de su plataforma de comunicación En las redes sociales Ya vamos a tener El lugar donde va a funcionar El equipo de Traspaso de mando y de transición Que es en el Hostal Nicolás de Ovando Y vamos a tener una sala de prensa Para que ustedes tengan informado ¿Usted se va a mudar el presidente? Presidente Estamos aquí Ah, claro Háblate con él Presidente ¿Vienen más destinación? No hay persona muy preocupante ¿Vienen más destinación? Ok, gracias presidente Presidente Exacto Se supone que hoy en las redes Seguirán anunciando Anunciando Designará cuando ya sea presidente Anunciando las próximas designaciones Reporte de incendios Varios Comenzamos con este Se originó en una pensión En el barrio Buenos Aires En la ciudad San Fernando de Montecristi Miembros del cuerpo de bomberos De la localidad Lograron dar asistencia Este ocurrió en Palo Amarillo Después de la zona de Matanzas Los bomberos llegaron En Santiago Oeste En Santiago Oeste un incendio destruyó Al menos totalmente una vivienda Eso fue en la madrugada de hoy En Santa Lucía ¿Qué pasó? Bueno, yo no sé ni cómo comenzó el fuego Porque yo vivo para allá arriba Y yo vine a ver ahora porque me llamaron Y el celular apagado Y no vi llamada Entonces esta mañana Yo en el celular Le di la La llamada ¿Qué te dicen los recibidos? No, que El fuego comenzó la UNIPEC Y Para mí que fue Algo que Algo vagabundo Porque eso es lo que más hay para acá ¿Tú tienes enemigos? No ¿Personas que te tiran a ti Por tu trabajo? No, quizás que yo me dé cuenta ¿Qué operabas aquí a mí? A Dios Aquí había gente viviendo Esto era Cosas de Mocenas que se vendían ¿Qué tú vendías aquí? Cosas Estiquetas Entonces ¿Cuántas casas había aquí? Aquí Aquí Había Habitaciones Hay una casa de vivienda Más para allá Habitaciones más ¿Y se quemaron Todo se quemó Todo se quemó ¿A cuánto asciende La pérdida? Como eso De un millón De un millón Doscientos mil pesos También Roberto Estuvo en la organización Don Jaime Al oeste de Santiago Sobre todo A las damas Amanecieron quemando gomas Por la falta de agua potable Corazón ¿Cuál es tu nombre? Carmen Rosa Guzmán ¿Cómo le llaman a esto Por acá? Organización Don Jaime ¿La protesta ¿A qué se debe? Se debe A que tenemos Años con problemas Del agua Pero los últimos meses Es que no nos llega El agua Porque duran hasta Ocho y diez días Para poderse llenar De tres cisternas Donde llega el agua Para poder llenar El tanque Que tenemos allá arriba Y cuando van a ir A esas tres cisternas Se queda solamente abajo Hasta ve a diez O quince casas Le llega Y el resto No nos llega nada ¿Y de cuánto Llegan los residuos? Lo más económico Son de mil treinta y cinco Después son de mil doscientos Mil quinientos Dos mil pesos Que llegan los residuos de agua Y todo el mundo paga su agua Todo el mundo paga agua ¿Nombre suyo? Hipólito Pichara Háblame Hipólito Nosotros estamos cansados De hacerle los reclamos Cuando están Pagamos los residuos Religiosamente Nadie debe agua Entonces no nos la mandan Y cuando la mandan La mandan dos horas Cada ocho días Dos horas O sea, si llega a las diez Ya se ha ido Pero nunca llega En la parte de atrás O sea, que el agua Que le mandan No le dan ni para lavar un vaso No, no, no Porque son dos horas Cada ocho días Aquí nunca se ha ido el agua Hasta que entró Silvio Durandes Desde que entró Silvio Durand Me empezaron los problemas Muchas gracias Roberto En Gurabo, Santiago Super Valerio El supermercado Que tanto esperaba Donde lo encuentras todo Productos frescos Carnes directos Desde nuestra finca A su mesa Contamos con nuestra propia Panadería Repostería Los martes Dos por uno en pan Miércoles son de vegetales Jueves Especial en nuestra carnicería Solicita tu tarjeta Con la cual acumulas puntos Y puedes canjear Para tu próxima compra Amplio parqueo vigilado Aceptamos toda la tarjeta De crédito Super Valerio Kilómetro 6 Gurabo Teléfono 809 736 3825 Santiago En Fuente de Luz Memorial Service Encuentras una solución Integral y completa Donde se conservan Y se exponen La naturaleza En su más bella expresión Conjugando sermoniosamente La paz y la tranquilidad Ofreciendo los conceptos Más modernos De parques cementerios En República Dominicana Aprovecha este mes El bono inicial Para las familias De Santiago Y San Francisco De Macorís Y facilita Aún más La adquisición De lotes Jardines Familiares O servicios funerarios Con sólo una llamada Recibirás el apoyo De uno de nuestros asesores Teléfonos 809 241 0114 En Santiago Y 809 725 1515 En San Francisco De Macorís Y el correo Cementerio Fuente Deluz Punto com Las actividades diarias Que realizamos Nos traen retos Que debemos superar Retos que por su intensidad Nos pueden causar Dolores musculares Ya sea por una lesión Esfuerzo físico Estrés o tensión La solución A cualquiera de estas molestias Es tomar Dicronova B Porque Dicronova B Ofrece en poco tiempo Un rápido alivio muscular Llegando al área afectada Para calmar Esos incómodos dolores Con Dicronova B El dolor No te detendrá Porque de que funciona Funciona Dicronova B El que te ayuda A aliviar el dolor De una vez Un producto Danolux Pharma Fortaleza a tiempo Tus defensas Con Sacagrip Porque Sacagrip Contiene ingredientes 100% naturales Que fortalecen El sistema inmune Y nos protegen Contra la gripe Influenza Así que evitemos La gripe Y otras enfermedades Causadas por virus Con Sacagrip Sacagrip El que te ayuda A sacar la gripe Un producto Rangel Vamos a la línea Con Tony Sandoval En la comunidad De Doña Antonia Distrito Municipal De Atillo Palma Protestaron Por la muerte De la joven Maris Lady Morel Oriunda de esa comunidad Muerte en Estados Unidos A causa de un accidente Específicamente en Conérico Dicen que el que causó El accidente Es un norteamericano De nombre Scott Que supuestamente Huyó La dejó abandonada Y luego fue liberado Por una fianza Y están pidiendo justicia Desapercibido Que la atropelló Y la dejó botada No la recogió Nosotros pedimos Que la justicia dominicana Se una con la justicia americana Y que puedan Hacer la justicia de vida Porque Es mejor Que hagan justicia Por la vida del hombre Y no por la vida De Dios Porque la justicia de Dios Si es fuerte Madre y padre De ese joven Por favor Hagan lo que tengan que hacer Con esa hija De esos padres Que le dejaron ese dolor Y esa familia Que hoy sufren Por la partida De esa hija Justicia Justicia por Maris Lady Por favor Actúen en lo que tienen que hacer Que no se quede impune La muerte de Maris Lady Morel Que su familia sufre Como puede sufrir la tuya De mañana Que no se quede impune Que fue un ángel De la tierra Que mató Este joven Tiene que pagar Tiene que pagar Que le llegue a todo el mundo Y sepa que pedimos Una joya de valor Productiva para el mundo entero También piden justicia En Santiago Oeste Los familiares de Félix Cabral Hace un par de semanas Le quitaron la vida Este sentido de velas ¿Qué se debe? Este sentido de velas Se debe A que Mi hijo Félix Pacoal Cabral Y les habla Juan Cabral Su padre Estamos muy contentos Estamos muy afectados Esto es una familia Totalmente cristiana Es una familia Que no es de represaria Y nosotros creemos Y confiamos En la justicia Creemos Que la fiscalía Va a hacer su trabajo Por esa razón Nosotros plenamente Confiamos En la justicia Y nosotros pedimos Que se nos haga justicia ¿Cómo murió Félix? ¿Cómo muere Félix? ¿Qué pasó con Félix la muerte? Bueno Fue un problema Aquí en el Pico Pollo Remes Y Nosotros estamos pidiendo Justicia Que le cague todo el peso De la ley A este asesino Que mató a mi tío Pobardemente Queremos justicia 30 años 30 años 30 años Mientras que en el Palacio de Justicia De Santiago Nos reporta Tomás Félix Otorgaron libertad A la pareja de jóvenes José Juan García Y Omaira María Quirós Acusados de supuestamente Participar en el asesinato Del joven mensajero A quien apodaban Peñón En Gurabo Hablan Carlos Villanueva Y Santiago Peralta Los abogados De los que fueron acusados Y hablan de la libertad Que le otorgaron Bueno Ya como habíamos anunciado No había vinculación Sobre ese caso Porque a ellos Lo ubicaban En un vehículo Que ellos habían rentado Y el Ministerio Público Y la víctima Decían Que fueron unas personas Que fueron en motocicleta Los que cometieron el asalto O sea Que no podían haber sido ellos Y por eso La jueza decidió Darle a la joven Libertad pura y simple Y con respecto a nuestros representados Le pusieron una garantía económica De trescientos mil pesos A través de un compañero asegurado ¿A quién usted representa? A José Juan García Ballero Alias Pocho En este caso ¿Cuál es la acusación? Era de Homicidio Asociación de maletores Y violación A la ley de armas ¿Su nombre es? Santiago Peralta Nosotros estábamos Actuando en representación De la ciudadana O Mayra María Doty Piroz A quien se le acusaba En ese proceso De complicidad En un robo A mano armada Y un homicidio Voluntario Pero lamentablemente Queda el desnudo De que las autoridades Del ministerio público Que tenemos aquí Cuando reciben Una presión social De que quieren una respuesta De un hecho Que haya ocurrido Ellos A la carrera De manera veloz Buscan chivo Espillatorio Para someterlo Y tranquilizar La sociedad Muy bien La pausa En breve Más informaciones Óptica Oviedo Te ayuda En tiempos de crisis Todos los martes Al comprar la montura Obtienes los cristales Gratis Y los jueves Al adquirir los cristales La montura Es completamente gratis Visítanos Y aprovecha Nuestras grandes ofertas Recuerda traer Tu mascarilla Y mantener El distanciamiento social Para más información Síguenos en nuestras Redes sociales Como Óptica Oviedo Óptica Oviedo Más que óptica Algunas condiciones Aplican La tierra Eso que todos Tenemos en común Nos está hablando Y debemos escuchar Nos dice que Aunque hay momentos Que parecen difíciles Es entonces Que tenemos La oportunidad De demostrar De que estamos hechos Estamos hechos Para mejorar Cada día Para aprender De nuestros errores Y corregirlos Con trabajo duro Sin olvidar nunca A los demás Porque ahora Más que nunca Te das cuenta Que era todo Lo que necesitabas Ocho a fin auto Cuenta de ahorros Y aplica disciplina Para mantenerte en camino Mensaje de Coopsano Aliada a tu éxito Los resultados comprobados Por más de treinta y cinco Años de servicio Nos hacen ser líder En repuestos y maquinarias Danilo Hidalgo La asesoría A nuestros clientes Y la formación De nuestro personal Ha sido nuestro compromiso Y es que En repuestos nuevos Y usados Y equipos agroindustriales Somos símbolo de calidad Danilo Hidalgo Importadores de repuestos Para vehículos y maquinarias Danilo Hidalgo Ocho cero nueve Dos cuatro uno Ocho dos cinco nueve Autopista Joaquín Balaguer Kilómetro cinco Santiago Y en la web Triple W Danilo Hidalgo Punto com Punto de O Danilo Hidalgo Confiabilidad garantizada Saludos Buenas ¿En qué le puedo ayudar? Por favor Quiero algo Que me ayude Con el estreñimiento Claro Tenemos lo que usted Necesita Checolax Porque Checolax Te ayudará Con tu problema Del estreñimiento También a desintoxicarte Y adelgazar Ya que es Cien por ciento Natural Y además Efectivo Luego de varias horas Que lo utilices Ya tú sabes Listo Una toma diaria Es suficiente Para ayudarte A eliminar el estreñimiento Bajar de peso Y desintoxicarte Por eso Desde que conocí Checolax Me lo tomo Todos los días Búscala en farmacias Supermercados Y colmados En sus diferentes Presentaciones Y sabores Checolax Fibra cien por ciento Natural La número uno Del mercado Un producto De integrales Checo Cuidando tu salud Reporte de accidentes Comenzamos con este Que ocurrió Con una Unidad de Emergencia Esta joven Murió en ese Accidente Nieve Ortega Sánchez Le decían La nana Oriunda De Mao El chofer De la ambulancia Resultó herido Esto ocurrió En el tramo De la autopista Duarte Hayaco La Ceivita En Bonao El accidente Ocurrió Cuando retornaban A Mao Luego de trasladar A un paciente Con COVID-19 Hacia Santo Domingo Y retornaban Se accidentaron En esta ambulancia Murió Nieves Y el joven Conductor De la ambulancia Resultó herido Oriundos de Mao También En Moca Nos reporta Limbre de León Falleció Luego de permanecer 15 días Interno El señor Carlos Manuel Enrique Corniel De 31 años El cual se Encontraba En un colmado En la comunidad En una comunidad De Moca Jugando Dominó Cuando llegó Un individuo Y le disparó Fue llevado A un centro De salud Donde después Murió La esposa Madre Y otros familiares Explican Lo ocurrido Y piden Que por favor Aprecien Al victimario Él me contó A mí Estaba un colmado Viendo un Abadón Que él prestaba Y a ver Si ganaban Para ver Si le pagaban Algo Y el tipo Se paró Y le dijo A él Y tú Un delincuente Como tú Andas desalmado Y él le dijo Vale ¿Por qué usted Me dice eso? Vale Y él dice Porque dijo Porque sí Cuando el barrio Me nos iba a parar Y mi madre Le tiró el tiro No le dio tiempo A nada Cuando él se volteó ¿Dónde fue eso? Ahí El colmado La arruina Le agarró Ese hombre Tiene que caer preso ¿Qué tiempo Hace de eso ya? 15 días 30 años Que le metan 30 años Caise Que se pudor En la caise Que le mató Este mensaje Yo quisiera que usted Viera como Le botaba la sangre Caise 30 años Va a ser de toda su vida En la caise 30 años 30 años Si puede meterle Más mal todavía ¿A qué se le dedica ¿A qué se le dedica? Eso ocurrió en Moca Gracias Limbre de León Por su reporte Vamos a ver imágenes De un video De una cámara de seguridad Cuando el conductor De una motocicleta Perdió el control Y se estrelló Contra esta peluquería En Cancino Adentro Santo Domingo Gracias a Dios Se salvaron En Tablita Tremendo Corre Corre En plena labor En esa peluquería Miguel Baez Conversó con los familiares Y amigos De Giovanni Álvarez Este caballero Murió durante un accidente De tránsito En Quinigua ¿Y mi amigo? Conchado ¿Era motoconchista? ¿De dónde? ¿Eh? ¿De dónde? Palmaras Río Díaz González ¿Qué dicen De este accidente? Ah, yo que andaba Estaba allá Con la búsqueda Díaz ¿De dónde? Dicen ¿Me dicen Que esta esquina Es bastante peligrosa Esta curva? No, peligrosa Donde quiera Donde tú no te curvas Peligrosa Donde quiera Donde tú no te curvas Yo tengo Yo tengo 68 años Y nunca he tenido Un accidente Con motora Con cuatro vehículos Y siempre estoy Igualito Hay que cuidarlo Bueno, lo primero Sería Ponerle una baranda Para protección Sería Y ponerle Identificación Ponerle algunos puntos Señales ¿Qué le pasa a Giovanni A tu pariente? Bueno, tuvo un accidente Nosotros estimamos Que por el tiempo Que tiene el cuerpo Yo debe ser Que se yo 11, 12 de la noche ¿Te estabas tomando Giovanni? Me estaba tomando En el pecho En el ropa Se le ve Una botella de ron Así es Porque es motoconchista Me dicen Motoconchista ¿Por qué tu nombre Me dijiste? Giovanni Bautista Otro accidente Al que me ve Le dio seguimiento Ocurrió en Jacagua Los Cocos El 911 No llegaba Y ya usted sabe El corre-corre Querer llevárselo En otro vehículo ¿Por qué chocó él? Un carro blanco Por ahí Dice ¿Él iba o venía? Venía Un carro negro Un carro negro ¿Ustedes lo conocen a él? De los salados De los salados ¿Es él? ¿Cómo está de salud? El carro está ahí adelante Dice tú Que si no ha entendido Su casco Otra cosa haya pasado Que los golpes Son en la cabeza Dos accidentes ¿Tú sabes el nombre De él? Félix Félix ¿De dónde es? De él Por su lado Ok ¿Qué tú eres de él? Sí Ok La mente De este accidente ¿Verdad? Claro Claro ¿Qué pasa Que no llega Que no llega Nadie sabe Hace rato Que están llamando Pero todos los familiares Llevar así Sí Estamos llevados Pero no lo dejan Así que no lo pueden comer Así ¿Pasa mucho accidente Aquí en esta carretera Esacagua? Aquí No grande Así como es En Chocoba Como toda la país ¿Con qué fue que el Chocoba? Con un carro ¿Dónde está? La grúa Muchas gracias Miguel Ponte Nitro Navega a la máxima velocidad Con Nitronel Los nuevos planes De fibra óptica De WinTelecom Llama al 809-203-1000 O visítanos en win.com.do Para más información WinTelecom Comparte sin límites La mejor forma De hacer tus compras Ya está en Santiago Haz tus compras Online Y recógelas En el súper Sin contacto Con Sirena Go Pickup Entra a Sirena.do Y regístrate Ahora Si usted sufre De estreñimiento Su solución Es tomar Chocolax Porque Chocolax Te ayudará Con ese problema También a desintoxicarte Y adelgazar Ya que es 100% Natural y efectivo Con Chocolax Una toma diaria Es suficiente Luego de varias horas Que lo utilice Ya usted sabe Listo Así que en su casa Nunca debe faltar Chocolax Búsquelo En su colmado favorito También en farmacias Y supermercados En sus diferentes presentaciones Y sabores Chocolax Fibra 100% natural La número uno De mercado Un producto integral Choco es checo 666-50-62 Orlando Truck Camiones listos Para su nuevo recorrido Consume el agua Que consume mi familia Consuma agua extra La mejor Monitoreada Constantemente Con los sistemas De microbiología Más avanzados Contamos también Con el monitoreo De los laboratorios externos Purificada a través Sistema de microfiltración Osmosis inversa Rayos ultravioleta Y ozonización El sistema automatizado Para el lavado Y llenado De botellones Agua extra Su opción A la hora De garantizar Su salud Antes de ver Y escuchar Este video De lo que ocurrió En Agua La policía Dice lo siguiente En Agua Cumpliendo con Nuestro deber Desclarecer los hechos Que perturban La paz Identificaron Al presunto autor De la muerte Del primer teniente Cleidy Sánchez De Olio Quien fue abatido Durante un operativo Antidrogas En San José De Villa En San José De Villa Agua Provincia María Trinidad Sánchez El presunto autor Del hecho Fue identificado Como Kelvin Alexander Joaquín Balbuena Alias Meneíto A quien se le hace Un llamado Para que se entregue Por la vía Que entienda Más favorable Para que responda Por la acusación Sobre la muerte De un oficial En el cumplimiento De su deber Según la policía Esta patrulla Estaba accionando En ese lugar Cuando le dispararon Y mataron A ese miembro De la policía Pero Los familiares Del joven Al que andan buscando Por esta muerte Dicen que no Que eso no es así Y que fueron Los mismos policías Los que comenzaron A disparar Como siempre lo hacen Esta es una secuencia De lo que ocurrió Párate Al suelo Al suelo Lo valían el comando Fue Aquí Al comando Es Mira aquí Nos mató Míralos Y Eso es lo que te doy Aquí hay una muchacha El tiro así, vean que el niño chiquito Habiendo una niña chiquita Vean como ellos están tirando tiros Habiendo una niña chiquita aquí Vean como ellos están tirando tiros, vean Y eso es cada vez que vienen Tirando tiros, mírenlo como están allá Muy felices, que no saben de nada Ellos mismos matándose, ustedes han burlado Cuando el tipo tiró, y allí Sí, pero el que tiró a la chava, y allí lo mató Es que por este tiró allí cuando tiró la emoción que nos tiraron Se lo llevan sin un golpe de aquí, mire Sin un golpecito se lo llevan Pues mételo ahí, ese moreno fue que el comando le cayó atrás Sí, a ese fue que le tiró Yo no sé si ese fue que le tiró el comando Ese fue Un resumen de lo que pasó en Agua Los familiares del joven aquí a Napoda, Meneíto Niegan que este disparara Usted escuchó lo que dicen los vecinos Que entre ellos mismos se dispararon Esa es la situación que se presenta en esa comunidad En La Vega, en otro incidente Un policía resultó herido Un hombre murió Nos reporta Miguel Valdés Así es, nosotros nos encontramos en la comandancia de la policía De La Vega Donde la vocera, la licenciada Estera Gramonte Da algunos detalles sobre la muerte De Ángel Trinidad Ogando De 26 años de edad Según versiones de la policía Este resultó herido de varios disparos Por la policía Cuando este había supuestamente atracado a una persona La policía le dio persecución Y este, según versiones Lo enfrentó con un cuchillo Por lo que la policía se vio En la obligación De repeler dicha agresión Que un cabo de nuestra institución Se encuentra ingresado en un centro asistencial de salud Luego de que este resultara herido Momentos en que intentaba capturar A un supuesto delincuente En el sector Los Gobernados La Cigua de esta ciudad Se trata del cabo Julio César Santana De 26 años Quien ofrece servicios En este destacamento policial El informe preliminar explica Que el suceso ocurrió Momentos en que nuestros policías Dando rápida respuesta A la denuncia de robo de un ciudadano Al que presuntamente Miguel Ángel Trinidad Ogando De 36 años Residente en el sector Higüey Había despojado a mano armada De la suma de 40 mil pesos en efectivo Y este Al notar la presencia policial Le fue encima con un cuchillo Al cabo Santana A quien hirió con arma blanca En varias partes del cuerpo Por lo que en nuestro personal Se vio la obligación De repeler la agresión Resultando este Con heridas de arma de fuego Y fallecer Mientras era trasladado A un centro hospitalario En el lugar derecho Se encastó un cuchillo De aproximadamente 12 pulgadas Y el chaleco Que era usado Por el policía Desde la comandancia De la policía En la vega Para José Gutiérrez En CDN Les reportó Miguel Valdés También Miguel Dice que familiares Del joven Luis Alberto De la cruz Ingresado en un centro De salud privado De la vega Dicen que murió A causa de un disparo Cuando lo atracaron En Cotuí Al no tener el dinero suficiente Para pagar la clínica No quieren entregarle el cadáver Ellos están dispuestos A llegar a un acuerdo De pago Con el centro de salud Pero según los familiares La administración del centro Se niega A llegar a un acuerdo De pago ¿El nombre suyo cuál es? Narciso González Narciso González ¿Cuál es la situación Aquí en la clínica? La situación de aquí De la clínica Es que nosotros De día a día Estamos obligando Porque se nos entrega el cadáver Nosotros no tenemos Condiciones para pagar Esa suma de dinero Que ellos piden Que nos piden 349 mil pesos Entonces nosotros Le digamos Que nosotros No nos llegamos a pagar Nosotros podemos llegar A un acuerdo De pagar eso En pequeñas cubotas Sin moras Sin moras ¿Qué le dice La administración De la clínica? No, la administración No nos ha dicho nada Todavía estamos esperando Porque la La encargada de trabajo Ahí Es la que se niega A todos ¿En qué lugar Atracan al sobrino tuyo? En el distrito municipal De Nando Alonso En Rondos ¿Eso pertenece? A Sánchez Ramírez Cotuí A Cotuí Sí ¿Por qué Traerlo hasta aquí A Tala Vega? Lo llevamos al hospital De Santino Que es el más cercano Donde nosotros pertenecemos La clínica está renuente Gracias Miguel A propósito de Atraco Este video Que difundimos En nuestras redes sociales También se hizo viral Vamos a ver el momento En el que estos individuos En la Romana Asaltan Asaltan A dos miembros De la DGC Así como lo oye A plena luz del día Literalmente Delante de todo el mundo Agradeciéndole a Dios Que no le dispararon No le hicieron daño Nada humano Que lamentar Así está la situación Con los atracadores La Romana Es uno de esos puntos En donde este tipo De hechos Se ha incrementado De manera alarmante Apuntan Amenazan Y se van Los estarán buscando ya Aquí en Santiago José Dís Habló con Reinaldo Antonio Torres Morales Repartidor de periódicos Dice que por más de 25 años Se ha dedicado a esa labor Y narra Cómo fue atracado Y golpeado En esta ciudad de Santiago Explícame Desde el principio ¿Qué fue lo que pasó? No, yo iba cruzando Por ahí Por la Argentina Atrás de Bravo Y ellos me salían de repente Y me encañonaron Con una pistola negra ¿Cuántos eran ellos? Dos, un CG ¿Qué color era el CG de ellos? Un negro Un muerto de negro Un CG ¿Tengo entendido Que tú andabas regando Periódicos Regamos periódicos En el Itin Diario ¿Cómo te dijeron ellos? Parecía ahí Que es un atraco Y pase el motor Entonces cuando El flaco Me iba a la pistola Me quito el motor Iba por ahí Remotándolo a pie No podía prenderlo Entonces Iba manejando el CG Me metió la mano Luego encima Y sacó el celular Y a ellos le dio una trompa Y yo lo sabía Porque yo no andaba Con el puñal Porque ahí mismo Lo mató Me matan a mí Yo lo mató a ellos ¿Te llevaron entonces qué? El 115 motor Y el celular ¿Y los periódicos entonces? Ellos lo dejaron tirado En el medio de la calle Porque yo le caí atrás También a pie a ellos ¿Cómo tú ves esto Que haya ocurrido? Y tú y más tú Que trabaja Exactamente Y incluso Yo fui a poner la querella En la Junta de los Guaytes Y me dice la policía Que estaba ahí Que esta madrugada Le quitan dos CG A dos muchachos también Oye eso Ok ¿Qué nombre estoy llamando? Reinaido Antonio Torre Morales Sí, sí me dicen Muy bien La pausa En breve Continuamos Guau Sorpréndete con Sky Suscríbete sin costo Y pagarás menos mensualmente Guau Disfruta más de 100 canales En alta definición total Guau Además eventos exclusivos La Liga Santander y Premier League Completas y en vivo Guau Nadie tiene más alta definición que Sky Nadie Suscríbete Señor ¿Usted juega a lotería? Claro mi hermano ¿Y qué lotería usted juega? Bueno Yo no me voy a engañar La única que se puede llamar a lotería de verdad Es la de la una de la tarde La lotería real Y no hay mano Lotería real La número uno Es a la una de la tarde No te confundas La única y original De verdad a verdad Lotería real Está pegada Las demás son pendejá En Orlando Truck Te ofrecemos camiones importados Freeliner International Mack Isuzu Y Fuso Encontrarás grúas Plataformas Cabezotes Furcones Thermo King O te lo confeccionamos O te lo confeccionamos A tu necesidad Contamos con venta de accesorios Y repuestos nuevos y usados Eliminación del sistema ecológico Venta e instalación de rampas Fabricación de plataformas y furgones Y desabolladura y pintura Todo lo que necesitas Lo encuentras en Orlando Truck Autopista Duarte Kilómetro 8 y medio Santiago de los Caballeros 809-576-562 Camiones listos Para su nuevo recorrido La vida no se ha cambiado Algo sucede en el mundo Quédate en casa Es la orden Seis pies de distancia Entre unos y otros Guantes Mascarilla No sabemos cuándo va a terminar Pero de una cosa Si estamos seguros Seguiremos despertando Sonriendo al sol Pensando que este Es otro gran día Para todos nosotros Y los nuestros Pueden pedirnos Estar a kilómetros De distancia Aun así Desde cada hogar Y con cada taza Seguimos unidos Por esa costumbre Que nos alienta A ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado Si Pero lo mejor De lo nuestro Eso siempre permanecerá Que comience la misión De la hora Encontraremos los gastos Innecesarios Mi cabello es un desastre De tal palo Tal astilla Pero para orar Utilicemos nuestro nuevo Secador casero Siempre bella Nunca en bella Está todo tan caro Doña Mercedes El truco está En identificar las oportunidades Para orar Hay que ser inteligente Esto es un desastre ¿Tú deberías de llamar Al equipo de pintura? ¡Mamá! Lo arreglaré todo Pero con mis propias manos Participe en nuestra rifa mensual Y gana 25 mil pesos Al incrementar 500 pesos En tu cuenta de ahorros Caso resuelto Copbueno Apoyando tu sueño Bien Seguimos caminando En el fin de semana Nos denuncian Se presentaron Más de 100 miembros Del ejército Guardias campestres Armados De la compañía Central Romana Destruyeron 50 casas De familias Muy humildes En el barrio Villa Guerrero De Santa Cruz Del Ceibo Corrijo que son Guardias campestres Demolieron todo Lo que encontraron A su paso Se logró Que el gran tractor No le pasara Por encima A todo lo destruido Hay un conflicto Con unos terrenos Que fueron donados ahí Escuchemos a los afectados Mi nombre es Alex Manuel Mota Tengo 25 años de edad Estamos aquí En el barrio Villa Guerrero Parte atrás Donde Estuvimos aquí Viendo lo que hicieron Con nosotros Nosotros teníamos Un pedacito de tierra Muchos acá Que con mucho esfuerzo Pudimos conseguir Entonces ya Hicimos un esfuerzo Sobrehumano Para construir Una casita Miren Ustedes pueden ver Como nos dejaron La casa Arrancaron Todos los cines Todos los palos Lo quitaron Lo arrancaron Todo Y agarraron Y agarraron A nuestro defensor El padre Y hicieron Lo que hicieron Con nosotros Eso fue un abuso Fue un abuso La gente De la central romana Mi nombre es Soleimi Severino Estoy aquí presente Para que vean Como el central De la El central No ha dejado Sin hogar Construí esto Para justamente Estoy preparando Mis objetivos Mi trate Para mudarme Y me han dejado Sin casa He construido 12 mil 500 pesos Tengo todos los papeles De todo lo que compré Mas lo palo Lo compré Y mira la situación En donde me han dejado Madre de tres hijos Sin poder pagar casa Aquí en Santiago De nuevo Varios Moradores Reclaman El 30% De la AFP Que el Senado Lo apruebe Que se entienda Que nosotros La fuente De lucha De la materia De lucha Hasta lograr Nuestro objetivo De lograr Que se nos entreguen El 30% De nuestro AFP Es responsabilidad De ustedes Y responsabilidad También Del equipo De senadores Que está Que va A salir También Dentro de Poco momento De esta gestión Hemos sido Muy pasivos En cuanto a estos Reclamos Pero No nos están Dejando otra opción Que tomar medidas Trásticas Es nuestro dinero Y por nosotros Estamos reclamando Lo que nos pertenece No estamos pidiendo Estamos exigiendo Así que En esta vía Le hacemos un llamado A los senadores Que sepan Que nosotros No vamos A desmayar En esta lucha Nosotros Vamos a seguir Adelante Reclamando Lo que es Nuestro El dinero Del AFP Y que sepan Las autoridades Que esta es una De una parte De la lucha Que vamos a llevar Por ahí vienen Los juicios populares A los senadores Vigentes Vienen Los juicios populares Una gran marcha El domingo 19 Esto no se para aquí El 30% No se para aquí La lucha Como dijo El líder Botellos Esto es El inicio Nada más 30% AFP Bien Nos reporta Radamés Sánchez En el Samán De Jimabajo La Vega Bloquearon El tránsito Ayer En reclamo De que se restablezca El servicio energético En dicha comunidad Luego de que se cayera Un cable El tendido eléctrico Y que A Edenorte Con ellos Se comunicaron Varias veces Al lugar Se presentaron Agentes de la policía Repagilaron Quitaron árboles Y troncos Lanzados a las vías Que impedían El tránsito Entonces Ahora dicen ellos Como no estamos En campaña No se le quería atender Pero eso fue ayer El reporte Desde esa comunidad De Jimabajo La Vega El Samán Carlos Bueno Nos dice Que en Canachapetón Denuncian El mal estado De la clínica Y una falta No hay ambulancia Adelante Carlos Con tu reporte Muchas gracias En Canachapetón Distrito Municipal De la provincia De Monte Cristi Una de las principales Preocupaciones Que mantienen Los comunitarios De aquí De esta zona Es la falta De ambulancia El deterioro Que representa La policlínica En esta comunidad Dice sentirse preocupado Ya que en esta comunidad Se han registrado Varios casos Del COVID-19 Hoy en día Desde anoche Estamos combatiendo Con alguna persona Que ya El COVID-19 Se le ha avanzado De una forma Grave Donde no tenemos Una ambulancia En esta comunidad Para llevarlo Hacia Maos O hacia Guayubín Anoche todavía Eran las 2 de la mañana Tratando con un joven De esta comunidad Donde no podíamos No encontrábamos Un vehículo Para llevarlo a Maos Hoy comenzamos Esta lucha No nos vamos a parar Hasta que la ambulancia No esté En esta comunidad De Canachapetón Hicimos de todo Lo que nos trajeron Fue una pintura Para pintarnos La policlínica Que la grieta Se cabe en los brazos Y nosotros queremos Que nos desbaraten esto Yo vine y traje Un nieto mío aquí No me lo atendieron Porque no hay agua No hay guante Y todo lo que hay aquí Esto está todo Esto negativo Aquí los médicos No pueden estar Porque los médicos Vienen y les rompen La puerta por ahí Porque la paliza No sirve Esto no sirve Por ningún lado Se meten a la botica Aquí se llevan de todo Porque esto no sirve No hay una ambulancia Entre las comisiones De transición La designada por el poder Y la designada por el presidente El presidente electo Luis Abinader El encuentro se llevó a cabo En el salón verde Del Palacio Nacional Y además de los integrantes De las comisiones Presentes La vicepresidenta electa Raquel Peña Y el abogado Antoliano Peralta Parte de lo que se vivió En esa reunión Y atención El ministro de educación Antonio Peña Mirabal Informó hoy Que el próximo año escolar 2020-2021 Sería semipresencial Con las secciones Divididas en dos grupos Para garantizar El distanciamiento social Según el borrador Del protocolo Que se ha elaborado Peña Mirabal Se reunió Con Roberto Fulcar El que Será designado Como nuevo ministro De educación Cuando Abinader Asuma la presidencia Escuchemos De ver Todo lo que estamos haciendo Avalar Con la que ustedes Estén de acuerdo Descartarla Con la que no estén de acuerdo Pero Que podamos iniciar Y es lo que la sociedad Dominicana Está esperando De nosotros Un próximo Último año escolar Que está Muy marcado Por el tema Este de la pandemia Y que Es obligatorio Que tanto nosotros Como ustedes Que llegan Podamos en este tiempo Que resta De aquí al 24 de agosto Tomar las decisiones Necesarias Para que Ese año escolar Arranque Con lo menos Traumos posibles Ya esta tarde Le estaremos presentando Señor ministro La lista De las comisiones Sus coordinadores Y sus integrantes Vamos con mucho gusto A recibir Los informes Sobre cada una De las áreas Del ministerio Y entonces A partir del conocimiento De esos informes Estaremos Haciendo Las recomendaciones En el lugar Obviamente Y lo quiero decir Aquí en toda la prensa Que Usted es el ministro De educación Hasta el 16 de agosto Le haremos recomendaciones De sugerencias Y mantendremos Una buena comunicación Pero en el marco Del mayor respeto Y el mayor sentido De institucionalidad El ministro El que será ministro Y un contexto Muy complicado Sobre la educación Virtual y presencial Y los padres Madres Muy inquietos Muy inquietos Le damos seguimiento Vamos a la pausa Vive a la velocidad Que quieras Recibe 100 gigas De internet gratis Para amar Con cada buenos días Bailar con tu música En streaming Explorar todos los videos Que quieras ver Para conectarte Con todos De nuevo Activa un pospago Con hasta 100 gigas De internet gratis Por dos años Altiz Hechos de vida Hechos de vida Jugar en Leisa Ahora es más fácil Y cómodo Con nuestra aplicación Disponible En Apple Store Y Play Store Descarga con un clic Y juega Loto Loto más Super más Loto pool Super Kino TV Quiniela y palé electrónico Pega 3 más Super palé Y además Quiniela de la Lotería Nacional Real y Loteca No te pierdas La oportunidad De ser el próximo Millonario de Leisa Leisa Tu única loto La fábrica de millonarios La fábrica de millonarios Ese niño ignorado Invisible Tiene fantasías Sueños Ese niño necesita de ti Presta atención Y no lo ignores Dona a través del Banco Caribe Y ayúdalos a vivir con dignidad Y a ejercer sus derechos Junto a Acción Callejera Mensaje de salud Sobre el COVID-19 Soy el Dr. Plutarco Arias Neumólogo de la Clínica Unión Médica del Norte En estos momentos El país Y el mundo Atraviesan Por la difícil situación De la presencia De la enfermedad COVID-19 Producida Por un virus Del tipo de lo coronavirus Que mayormente Ataca Al aparato respiratorio Iniciando su sintomatología Por las vías aéreas superiores Construcción de la nariz Y molestia en la garganta Si tiene fiebre Tos Y dificultad respiratoria Evita salir de tu casa Y consulta a tu médico Los médicos Están para tratarnos Los síntomas De la enfermedad Pero la responsabilidad De frenar la propagación Es mía Tuya Y de todos Estamos haciendo un llamado Primero Que mantengamos la calma Segundo Que nos mantengamos En los hogares Evitando el contacto Con el conglomerado de personas Por favor Quédate en casa Aportando para la salud De todos Cooperativa La Altagracia El cooperativismo Es solución Nos reportan Desaparecido Al señor Aurelio Rodríguez Rafael Ofei Le dicen El señor Aurelio Tiene 74 años Reside en Piedra Blanca De Bonao Desde el 1 de julio No se sabe de él Salió vistiendo Un polochera azul Por favor En esa zona En los alrededores Sus familiares Están desesperados A don Aurelio Que se comunique Con su hija Que Con quien hablamos hoy Me dice De la cantidad Es decir Las guaguas Van Timbí Y el pasaje Lo dejaron alto No se sabe de él No se sabe de él Y también También después de eso El combustible El combustible No lo tiene El respaldo De gobierno ¿Cuál ha sido? No tengamos No tengamos Ahora mismo Ningún respaldo De gobierno Porque no nos ha dado Ninguna ayuda Para Por lo menos Para el combustible De la cifra Que Podemos andar Y por lo menos O dejar pasajeros De más Las razones Que nosotros Hemos mandado Son dos pasajitos El de Laguna Salada Y Jaibón Por el distanciamiento Social En primer lugar Vale decir Que en el asiento De cuatro Montamos tres En el asiento De tres Montamos dos Aunque hayan pasajeros Para no llevar A los pasajeros Pegados Y mantener Su distanciamiento Esa es una Cara de la moneda La otra cara De la moneda Como todos sabemos De la situación Que ha subido El dólar Y todo Los combustibles No lo han disparado Los lubricantes Los neumáticos Piezas Nos reporta Domingo Hidalgo Él conversó Con empleados De la compañía Acero del Cibao Ubicada En la herradura Santiago Que mantienen Una vigilia Desde el sábado En la noche En la parte frontal De la empresa Y que es lo que pasa Siempre Dice una cosa Y salta con otra No resuelve El problema De los trabajadores Es lo que hizo Desde el sábado De madrugada Montando la máquina Día por día Porque esto Es un abuso Y nosotros Estamos reclamando De nuestro Suboy Nuestro derecho Eso que nosotros Estamos reclamando Y él tiene que dar La cara Y estamos esperando A que él se reúne Con el sindicato Y él con todo el mundo De sábado para acá Nosotros nos hemos mantenido Aquí en pie de lucha Con la puerta De la empresa bloqueada A raíz de que Se querían Sacar una maquinaria Y nosotros Hemos planteado La oposición Hoy estábamos Con nuestros asesores Legales Y Nos llamó El dueños de la compañía Porque amanecimos Estamos todos amanecidos Aquí Que quiere una conversación Con nosotros Entonces Vamos a esperar Que es lo que Él nos va a informar A todos los trabajadores Y dependiendo de eso Vamos a llegar Esperamos a una situación Ustedes ahora van a entrar En conversación con él Sí señor Y me dice Federico Rutandes de Samaná Que los seguidores Del candidato Diputado Del partido Cívico Renovado Por Samaná Se mostraron Armaron un piquete Frente a la Junta Electoral De Santa Bárbara De Samaná Demandando que cuenten Los votos de nuevo Ya que dicen Que John Anderson Ha salido perjudicado Con este proceso Hoy aquí En la provincia de Samaná Venimos de manera pacífica Hacer una reclamación A nuestro derecho Al derecho del voto Del voto popular De la decisión del pueblo De las personas Que hemos decidido Quienes queremos Que sean nuestros gobernantes Nosotros no permitimos Ni vamos a permitir Bajo ningún concepto Bajo ningún concepto Que personas Por tener poder Nos arrebaten Una candidatura Que la hemos trabajado Nuestro candidato Asumió una responsabilidad Y nosotros Como participantes De su candidatura Y como De ciudadanos Queremos simple y llanamente Que hagan énfasis Que hagan hincapié En lo siguiente Nosotros sacamos 10.146 votos Contra poco Piratos del PLD A todos los perversos Y perversas Al Partido de Liberación Dominicana Que se prestaron Para este fraude Y a ellos mismos Le vamos a demostrar Que John Anderson Será el próximo Diputado de la provincia Gracias Federico Desde Samaná Supermercado Don Lindo Aprovecha los martes verdes Con una gran variedad De vegetales Miércoles rojo Tienen el especial De embutidos Y los jueves de carne A los mejores precios También tienen su panadería Fabricando la famosa Telera Don Lindo Calidad para el consumidor Carretera Duarte Tramos Santiago Licea y Los Laureles Teléfono 809-736-1993 Fortalece a tiempo Tu defensa Con Sacagrip Porque Sacagrip Contiene ingredientes 100% naturales Que fortalecen El sistema inmune Y nos protege Contra la gripe Influenza Así que evitemos La gripe Y otras enfermedades Causadas por virus Con Sacagrip Sacagrip El que te ayuda A sacar la gripe Un producto Rangel Ahora sigue Fellito Con los deportes Adelante Fellito Saludos Amigos televidentes Llegamos a las deportivas En José Gutiérrez Por CDN Bueno Quilio Hernández Fue electo A unanimidad Presidente Del consejo Directivo De las Águilas Sibaeñas Durante la asamblea Ordinaria De la compañía Realizada El pasado sábado En el salón De conferencia Que es el domicilio Social Del equipo En el estadio Sibajo La directiva Es compuesta Además Por los presidentes Admitan Winton Llenas José Augusto Beguinberg Reinaldo Bisonó Y Juan Álvarez Piola Y será la cuarta ocasión Que Quilio Ocupa la presidencia Del equipo Que representa El Sibao En la liga Dominicana De béisbol Lo hizo en el año 2013 2014 2014 2015 Y 2015 2016 Los vocales Bueno A Quilio La compañía Como vicepresidente Víctor García Fabio Jorge Es el tesorero Y el ingeniero Luis Govaira Secretario Los vocales son El pasado presidente Doctor Adriano Valdés Ruso La señora Tania Hernández El doctor Fernando Valdés Leonel García Y la arquitecta Cristian Castro Son asesores Los señores Isabel Rosario De la Maza José Armando Bermúdez Doctor Luis Campos Licenciada Yamel Llenas Rosa Govaira Y Rafael Vargas Entonces A propósito De las ligas Y los torneos Profesionales Tanto de fútbol De baloncesto Como de propio Bermúdez El Ha estado Presente Una situación Difícil La Situación Del COVID-19 Que ayer En estos últimos días Ha ido implantando RECO 1400 y pico De personas Infectadas En 24 horas Y eso De cara A un evento Como la pelota Por ejemplo Que ese En octubre Los torneos De baloncesto Que están detenidos La liga dominicana De fútbol Es un gran Escollo Incluso el comité Olímpico dominicano Sugerido Que se cierren Todas las instalaciones ¿Por qué usar el tubo Siamura? Porque tiene el mejor material Válvula reforzada Y mayor elasticidad Y con todo esto El mejor precio Y mayor garantía Si quieres tu motor Usa lo mejor Usa las marcas De HP Import Importadora de piezas Y accesorios Para motocicletas 809-724-1723 809-971-1530 HP Import ¡Gracias! ¡Gracias! Salame 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 ¡Mamá! ¿Pos se acabó el salame? Ay sí, trompo No he querido ni pararme De la cama No se apure Que eso lo resuelvo yo En la ganadera Yo hayo dos tipos de embutidos Para deleitar mi paladar Mmmmm Hasta porque son embutidos Con calidad de primera Embutido de la ganadera ¡Sé salame! La vida nos ha cambiado Algo sucede en el mundo Quédate en casa Es la orden Seis pies de distancia entre unos y otros Guantes, mascarilla No sabemos cuándo va a terminar Pero de una cosa sí estamos seguros Seguiremos despertando sonriendo al sol Pensando que este es otro gran día Para todos nosotros y los nuestros Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia Aun así, desde cada hogar y con cada taza Seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado Sí, pero lo mejor de lo nuestro Eso siempre permanecerá Los resultados comprobados por más de 35 años de servicio Nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidaldo La asesoría a nuestros clientes y la formación de nuestro personal Ha sido nuestro compromiso Y es que en repuestos nuevos y usados y equipos agroindustriales Somos símbolo de calidad Danilo Hidaldo Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias Danilo Hidaldo 809-241-8259 Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 5, Santiago Y en la web www.danilohidaldo.com.do Danilo Hidaldo Confiabilidad garantizada Todos hemos aprendido algo en esta cuarentena Hola Sophie Hola 2 por 8 16 5 por 10 50 5 por 3 15 3 por 9 27 En esta cuarentena aprendimos a realizar nuestras tareas de forma virtual ¿Viste que bien? Sí, y también aprendimos el valor de la amistad y estar en contacto ¿Y tú? ¿Qué has aprendido en esta cuarentena? CEMINTO PANAM CEMINTO PANAM Máxima resistencia Sí, lo sabemos Sabemos que es un inusual reto el que enfrentamos Que extrañas reír, celebrar y abrazar a tus seres queridos Y que tienes decisiones complejas que afrontar por ti y tu familia En estos tiempos de incertidumbre, cuentas con el soporte de Copmedica Hemos diseñado medidas pensando en tu bienestar financiero Conócelas entrando a copmedica.com o escríbenos a quédateencasa.com para más detalles Estamos aquí para ti y recorreremos este camino a tu lado Con la única misión de proteger tu futuro Somos Copmedica Al final este fue el joven que fue encontrado en el interior de su residencia ahorcado Johan Carlos Peña Ledesma, Ledesian Tala, de 20 años de edad En principio lo que se ha establecido es que se quitó la vida Con esta información terminamos Muchas gracias a todos por su atención Hasta mañana Buenas tardes